Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión mientras no estemos participando. Para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les va a permitir ver a todas las personas participadas. Muy bien, les contamos que durante este mes hemos dedicado nuestras actividades para promover el tema de la salud mental a través de distintas actividades y bueno el día de hoy queremos compartir con todos y todas ustedes este espacio llamado fortalecimiento de habilidades socioemocionales en el trabajo. Antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica. Durante el evento hemos habilitado el espacio del chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y dejarnos sus comentarios. Nosotras nos encargaremos de revisarlos y trataremos de dar respuesta a la mayor cantidad de ellos. Muy bien, ahora para iniciar les quiero presentar a la persona que nos va a acompañar el día de hoy y que va a facilitar este espacio. Él es Félix Emanuel León Chacón, es egresado de licenciatura en psicología y cuenta con una sólida trayectoria como Global Talent Hunter y entrenador para la empleabilidad. Dentro de esta trayectoria pues se ha dedicado a trabajar distintos temas relacionados con la búsqueda efectiva de empleo, con un CV diferenciador, también el tema de entrevistas por competencias, trabajo con propósito, también pruebas psicométricas, marca personal genuina, LinkedIn y psicología post. También Félix se desempeña como consultor en programas de empleabilidad, diagnóstico y gestión de cambios y también es formador y desarrollador de emprendedores a través de Empretec. Este es un programa emblemático de creación de capacidad de la UNTAD que es un programa de Naciones Unidas para la promoción del espíritu empresarial y las únicos pequeñas y medianas empresas MIPIMES para facilitar el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo. Le damos la bienvenida a Emanuel. Emanuel, perdón a Félix, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Ivania y a la universidad por el espacio. Ahí vi que dicen un montón de cosas bonitas de mí, pero básicamente me interesa y soy un apasionado del tema de talento humano, de poder potenciar el talento humano, de poder llevar nuestras habilidades y competencias al siguiente nivel. Soy un fiel creyente de que siempre estamos en un proceso de crecimiento y de que cualquier reto o cualquier obstáculo siempre es una oportunidad más bien para catapulcarnos al siguiente nivel. Y eso es básicamente lo que hago desde las diferentes arisbas, emprendedores, buscadores de empleo, empresarios. Al final es la misma cosa, es tener una oportunidad y buscar todas las herramientas que tenemos para poderla enfrentar y poder, como les decía, ir al siguiente nivel. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Gracias a vos y bueno, precisamente eso es lo que queremos el día de hoy, que podamos compartir acerca de esas herramientas en el área de habilidades socioemocionales. Entonces, deseo el espacio, es tuyo, adelante. Perfecto, voy a presentar entonces por acá, ¿verdad? Sí, adelante. Bueno, el tema para el que me invitaron a compartirles es habilidades socioemocionales para el trabajo. Como les decía Ivania, es importante que si tienen alguna duda o algún comentario piensando en su cámara, puedan decirla una vez que la tengan, puedan interrumpirme, no tengo problema con eso, de hecho lo prefiero, para así enriquecer pues el tema y la presentación. En general, cuando hablamos de habilidades o habilidades socioemocionales, siempre a veces parece ser como un tema que lo escuchamos por todo lado, ¿verdad? Lo escuchamos en las noticias, de pronto lo estamos escuchando si somos papás en la escuela por temas de los niños, lo escuchamos en el trabajo y nos hablan de competencias y de habilidades. Y de pronto suele ser un tema que escuchamos por todo lado, pero que es importante aterrizarlo a nivel conceptual y también a nivel ejecutivo y operativo en nuestro día a día. Entonces, yo le puse así habilidades socioemocionales para el trabajo o competencias para el éxito, que para mí son más bien esta segunda. ¿Por qué? Porque de estas habilidades van a depender muchísimas cosas. Entonces, prefiero llamarlas competencias para el éxito, pero ustedes llámenlas como lo consideren más oportuno. De eso se trata la presentación y el tema de hoy. No tenemos mucha información sobre el contexto de las personas que están participando en la charla, pero como les decía, si alguien quiere compartir alguna experiencia o más adelante van a ver cómo vamos a enriquecer el taller, entonces pues siéntase en la libertad de hacer. Vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de habilidades, del contexto social en el que estamos, social y laboral actual y de nuestro autoconocimiento. Y es que no podemos hablar de habilidades si no hablamos de nosotros en un entorno social, político, económico y laboral. Y por supuesto, de nuestro autoconocimiento en ese entorno. ¿Verdad? Que para los efectos de la charla de hoy nos vamos a enfocar muchísimo en la parte laboral, pero es que desarrollar nuestras habilidades y competencias siempre va a tener un impacto positivo en todas las diferentes aristas de nuestra vida. Entonces vamos a definir un poco qué son las habilidades, qué nos permiten o limitan estas, cuáles son las características de las habilidades, qué son las habilidades socioemocionales específicamente, cuáles son las más solicitadas para el empleo o en el trabajo, y un apruebo de autoconocimiento, porque me parece importante poder aterrizar todo este marco conceptual, pues finalmente en una herramienta que nos permita conocernos, saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades, y por qué no trazar una meta y trazar un camino para ir hacia lo que queremos. Entonces, de eso vamos a hablar, habilidades, contexto social y laboral, y nuestro autoconocimiento. Entonces, para iniciar, quiero hablarles un poquito del marco conceptual de habilidades y competencias. Yo siempre lo resumo muy fácil. La habilidad es saber andar en bicicleta, y la competencia es saber andar en bicicleta, pero ya haciendo piruetas. ¿Ok? Es así de sencillo. Entonces, una habilidad es la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta o con facilidad una tarea o actividad determinada. Es poder ser hábil en algo, es por ejemplo caminar, andar en bicicleta, como les decía, pero ya una competencia es más bien la pericia, la actitud y la idoneidad para hacer algo o para intervenir en un asunto determinado. Y a nivel del trabajo, lo que normalmente usamos los reclutadores es más bien una revisión de competencias o de habilidades que se puedan desarrollar a competencias. Es decir, que ya tenga la base para poder desarrollar a la persona al siguiente nivel. Y esto es una de las cosas que, por ejemplo, la gente no entiende cuando dice, qué extraño es que yo he mandado el currículo. Yo sé que la charla no es de empleabilidad, pero pasa muchísimo. He mandado el currículo mil veces y no me llaman, pero resulta que yo tengo todo, tengo el título que pedían, tengo toda la experiencia, o me llamaron y no pasé la entrevista, ¿qué pasó? Muchas veces por temas legales las empresas no se van a poner a darle un feedback tan profundo a las personas sobre sus habilidades y competencias, pero puede ser que no tenga un perfil competencial tan apto para lo que se está buscando. Y ya vamos a ver cómo es que eso se ha convertido en los últimos años en el filtro más grande de personas y la razón por la cual las personas no logran emplearse o crecer internamente en una nueva oportunidad de empleo. Ya aterrizando en el tema de habilidades socioemocionales, estas se definen como la capacidad para incluir en nuestra vida una serie de actitudes, habilidades, conocimientos y valores que nos permitan conocernos y regularnos. Eso es muy importante, autoconocimiento y regulación. Esas son dos palabras claves. Ayudando a desarrollar interacciones con empatía y colaboración y permitiéndonos actuar de manera responsable y autónoma. Es decir, el objetivo de las habilidades socioemocionales es el autoconocimiento y la autonomía. Pero para que estas dos cosas sucedan, tienen que suceder otras en el camino también. No podemos hablar de habilidades y de fortalezas si realmente no sabemos, no nos conocemos y no sabemos detectar nuestras emociones, no sabemos detectar nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Cuando hablo de oportunidades me refiero a lo que ustedes normalmente llaman debilidades y es que me gusta llamarlo de una manera más positiva, pero más que positiva digo yo proactiva. Es decir, cuando lo veo como una oportunidad, lo veo como algo donde debo de tomar acción. Cuando lo veo como solamente una debilidad, tal vez lo estoy viendo de una manera más pasiva, donde pueda o no tomar acción. Entonces prefiero llamarlo de una manera más proactiva, oportunidades. Y aquí pueden ver este cuadrito que hay en la presentación. Voy a poner esto por acá. Donde vemos que esto tiene que ver inicialmente con el ser. Aprender a ser, no a hacer. Aprender a ser, es decir, reconocerme, saber dónde estoy, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades que tengo y, por supuesto, pues a dónde quiero llegar, ¿verdad? Porque en referencia a qué puedo medir mis oportunidades, pues definitivamente en referencia a mis metas y a mis propias autoexigencias, no en referencia a los demás, porque esto es una competencia con nosotros mismos, no con nadie más. Y después aprender a hacer, que es la parte de, ok, ya tengo un autoconocimiento, tengo que autorregularme. Es decir, tengo que saber cuáles son los espacios en los que me siento retado. Ya sean espacios dentro de los retos organizacionales o empresariales o de la ejecución del presupuesto, o bien los retos que puedo tener en el contexto social, familiar, incluso de la vida espiritual y demás. Entonces vamos por autoconocimiento y luego autorregulación. Cuando conozco mis limitaciones, puedo saber el rango de acción que tengo y a dónde mejor voy a parar. Y esto es una de las cosas más importantes. Si todas las personas supieran realmente o nos hubieran enseñado desde la escuela dónde mejor parar, dónde regularnos, dónde darnos un espacio, dónde ser amables con nosotros mismos y permitirnos simple y sencillamente mejor no dar una respuesta hasta encontrar el momento más oportuno, ya sea por el contexto o por nuestra situación interna. Eso es aprender a hacer, sabernos autorregular en relación a todos estos factores. Y luego el factor empatía, saber que todos los seres humanos estamos en un camino, creciendo, aprendiendo con retos y demás. Y por supuesto que también tenemos limitaciones y oportunidades. Pero claro, en un contexto laboral, uno podría preguntarse, claro, pero es que tiene compromisos y aceptó el puesto de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, no se nos puede olvidar que en el trabajo trabajamos los humanos. Y que es en ese contexto de humanos que hacemos empresa, que hacemos nuestro día a día. Y por eso la importancia de la empatía, incluso con personas que han firmado un compromiso en un puesto de trabajo. Y por qué no, o más bien, por supuesto, ser colaborativos con esto. Para que finalmente podamos tener autonomía. ¿De dónde viene la autonomía? De una persona que definitivamente se conoce, se autorregula, es empática y es colaborativa, pero que además conoce el marco de referencia para la toma de decisiones. Y en una empresa, el marco de referencia para la toma de decisiones siempre es la estrategia organizacional, el encícalo departamental que se tiene o las directrices que le hayan enviado sus superiores. Básicamente, ese es el marco de referencia para la autonomía. Es decir, y como generación todos sabemos, y nos han criticado y dicho muchas cosas en el camino. Como generación hablo de los millennials y ahora vienen muchas otras generaciones además. De que buscamos autonomía, de que no nos gusta como mucho micromanagement, que nos digan mucho como que, ¿verdad? Que estén como encima de nosotros en los ambientes laborales y organizacionales. Sin embargo, para poder ejercer esa autonomía, debemos de tener todo un paquete competencial que nos permita poder realmente tener una autonomía para poder tomar decisiones. Pero si no podemos tomar decisiones de manera, con inteligencia emocional, con nuestra propia vida emocional, mucho menos las podemos tomar con otras cosas muchas veces en el trabajo. Y es ahí donde viene a veces como ese forcejeo entre el encuerzo, en los encuentros generacionales que hay en las empresas y demás. Además, de pronto habemos generaciones luchando por una autonomía, pero también sabemos que hay otras personas tomadoras de decisión que están cuidando el cumplimiento de algunos objetivos en la organización. Entonces, con esto lo que les quiero resumir es que para ser merecedores de la autonomía tenemos un camino que recorrer, que empieza por el autoconocimiento, por poder reconocer nuestras emociones, por poder reconocer nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Y qué pasa por desarrollarnos hacia el camino en el que queremos ir. ¿Con qué? Con autorregulación, con empatía, con colaboración. Y no solo empatía hacia el otro, sino también empatía con nosotros mismos, con el momento en el que estamos, con las oportunidades que tenemos. A eso me refiero con empatía. Y es la parte que está relacionada con el factor de aprender a convivir. Y es que cuando aprendemos a convivir con nosotros mismos de una manera equilibrada, normalmente convivimos mucho mejor con todos hacia afuera. Pero cuando no estamos conviviendo con nosotros mismos hacia adentro, de una manera equilibrada y consciente, se va a demostrar hacia afuera, porque va a ser lo mismo. En las empresas, por ejemplo, cuando hacemos revisión de situaciones, cuando una persona se está saliendo del contexto de toma de decisiones, o está actuando de manera antiética o incluso agresiva con sus compañeros, casi siempre nos damos cuenta que cuando profundizamos con esa persona, está luchando una situación de la que ya perdió control al interno. Entonces, esto se los cuento para reflejarles como definitivamente, como dicen también por ahí algunas filosofías, a como es afuera, es adentro. Entonces, por eso la importancia de siempre ir hacia adentro a revisarnos y aceptar amorosamente el lugar en el que estemos y partir de ahí hacia el camino en el que queremos partir. O al que queremos partir, perdón. No sé si hasta aquí, me siguen, voy muy rápido, pueden frenarme, a veces hablo un poquito rápido. Sí, ¿me siguen? Perfecto. Perfecto. Ok, nada más voy a volver a leer aquí. Capacidad para incluir en nuestra vida una serie de actitudes, habilidades y conocimientos. Y es que son cosas que tenemos que incluirlas, traerlas. Probablemente no vienen con nosotros. No vienen con los valores de nuestra casa, o nuestro barrio, o nuestro vecindario, o incluso otras empresas en las que hemos trabajado. Pero podemos incluirlas de cara a los retos que tenemos a nivel profesional y nuestros objetivos personales y profesionales también. Así como valores que nos permiten conocernos y regularnos. Y es que los valores deben de ser nuestro marco de referencia para la toma de decisiones en el día a día. Tanto nuestros valores personales, como ya sean los valores organizacionales que tengamos en la empresa. Ayudando a desarrollar interacciones con empatía y colaboración y permitiéndonos actuar de manera responsable y autónoma. Básicamente. ¿Qué características tienen las habilidades socioemocionales, o las competencias mismas, o las habilidades en general? Pero son conductas aprendidas y pueden ser modificables. Es cierto que naturalmente a veces venimos con la facilidad para desarrollar más rápido algunas habilidades que otras. Eso por supuesto que es cierto. Pero también es cierto que todos tenemos la capacidad para desarrollar todas las habilidades que necesitemos. Siempre y cuando tengamos la disposición. Uno, quiere decir que pueden ser aprendidas y modificadas. Dos, permiten una expresión adecuada de las emociones. Y es que si no conocemos nuestras emociones, mucho menos vamos a vernos a saber expresar estas. O a regularlas. ¿Verdad? Entonces, por aquí la clave del autoconocimiento se vuelve un tema críptico. Además, permiten el desarrollo de contextos individuales e interpersonales. Una mejor relación con nosotros mismos implica una mejor relación hacia afuera. Y algo que utilizamos muchísimo en reclutamiento es que predicen el comportamiento ante futuros escenarios. Tal vez ha notado que cuando hacen una entrevista de trabajo van a tener preguntas hacia el pasado. Hábleme de una situación en la que resolvió tal cosa. Hábleme de una situación en la que enfrentó tal red. Porque normalmente el patrón de respuesta que usted ha tenido en el pasado ante ciertos eventos es el que usted viene teniendo y va a tener hacia el futuro. Por eso las preguntas en una entrevista de trabajo no son tan proyectivas. Si no, más bien, tienen relación o referencia a como lo ha ejecutado en el pasado. Porque estas nos predicen el comportamiento ante futuros escenarios. Y las destrezas sociales y emocionales determinan hasta qué punto las personas se ajustan a su entorno y los logros que alcanzan en sus vidas. Es decir, bueno, y todos sabemos que lo que ha permitido el desarrollo de nuestra especie pues ha sido precisamente la capacidad de adaptarnos. La pandemia nos ha demostrado que tenemos una capacidad súper acelerada para adaptarnos a muchísimas cosas. Que para unos ha sido un reto mayor que para otros, pues sí, lo ha sido. Pero los que estamos ahorita en este contexto todos ya hemos vivido demasiados cambios en los últimos años. Entonces, esa capacidad para podernos adaptar a nuevos entornos va a permitir que alcancemos muchos más logros. Eso ya va a depender de cuáles son las metas que usted tiene fijadas y demás. Pero hay cosas que nos toman en el camino y que no las decidimos. Yo deseaba la virtualidad desde el 2014 pero no fue hasta después de pandemia que la virtualidad fue socialmente y laboralmente aprobada. Por ejemplo, para muchas personas ha sido un reto adaptarse a la virtualidad. Para otros era lo que esperábamos. Yo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, nada, tener en cuenta esto de que donde sea que estemos podemos y tenemos toda la capacidad para aprender nuevas habilidades en relación a lo que queremos. Y algo muy importante es que la motivación para aprender algo nuevo va a depender de qué tanto sí nos interesa eso. Entonces, creo que muchas veces lo que hay que revisar son nuestras motivaciones. ¿Realmente me interesa? ¿Me siento solamente coaccionado para hacer algo o yo estoy automotivado para realmente ir hacia ahí? Creo que ahí es donde hay que hacer la reflexión. Por lo demás, tenemos la capacidad de ir hacia adelante. Creo que también has escuchado hablar por ahí de habilidades duras y de habilidades blandas. Las habilidades duras representan todas aquellas habilidades que hemos aprendido para usar cosas o ejecutar tareas. Por ejemplo, utilizar herramientas, tener un buen nivel de Excel, saber utilizar la computadora, tener habilidad para la contabilidad, tener habilidad para utilizar X o Y herramientas. Eso es una habilidad que se llama dura. Y habilidades blandas que para mí están bastante mal llamadas, pero bueno, así se conocen a nivel global, son los rasgos interpersonales que se han desarrollado con el tiempo, como por ejemplo la comunicación efectiva, la credibilidad que genere o la generosidad misma. Algo muy importante es entender contextos sociales. Por ejemplo, el costarricense promedio tiene mucha deficiencia en la comunicación. Nuestra comunicación suele ser muy pasivo-agresivo, por ejemplo. Eso es un dato general que les puedo dar del costarricense promedio. Y es un reto que tenemos casi en todas las empresas. El costarricense a veces le cuesta poner las cartas sobre la mesa o le cuesta ser realmente directo sobre algo que quiere decir. Y cuando lo quiere hacer, se va al otro extremo en el que se vuelve agresivo y no encuentra ese punto intermedio en el que puede comunicarse de manera empática y asertiva. Entonces, si usted es un costarricense que creció en este país, probablemente tenga retos en la comunicación. Con esto no quiero sembrar un preoficio, pero si no, sí decirles que es algo en lo que todo costarricense debería estar atento porque suele ser una oportunidad que tenemos. Y por aquí les traía una noticia de hoy, justamente. Siempre busco qué nuevas noticias hay y casualmente hoy había una sobre este tema. Y es que dice en el periódico de la República de hoy que hay escasez de talento en Costa Rica. Siete de cada diez empleadores tienen dificultad para encontrar el perfil que requieren. Hace un mes exactamente lo conversaba con una amiga que es asesora para la empleabilidad también y es reclutadora y yo le decía me preocupa y me alarma escuchar que en las noticias en casi todo lado donde usted va la gente dice que no hay empleo y yo sé que hay mucho empleo en este país de hecho hay muchísimo empleo lo que pasa es que cuando la gente llega a las entrevistas no pasa los filtros y no pasa los filtros por muchísimas razones una de las razones más importantes es porque no tiene el perfil competencial y aquí les pongo el caso por ejemplo de una persona que está buscando una posición de analista de datos el típico analista de datos es una persona que te maneja muy bien Power BI ahí tenemos habilidades duras que te maneja muy bien Excel que maneja muy bien temas de software temas de analítica de datos tenemos un perfil perfecto pero que pasa cuando ya queremos decir que este perfil vaya al siguiente nivel que esta persona vaya creciendo en su escala salarial y profesional que vaya creciendo en la empresa o que venga hacia un nuevo puesto estratégico en la organización que esta persona se va a tener que reunir conjuntas de gerentes y conjuntas directivas para enfocarlos en la toma de decisiones y si es una persona muy apegada a los datos que no ha desarrollado habilidades de comunicación y de persuasión probablemente no va a tener éxito en este trabajo por más bueno que sea analizando los datos y utilizando el Power BI entonces es importante darnos cuenta que incluso siendo muy buenos a nivel ejecutivo con una herramienta de una competencia dura hace falta siempre complementar las habilidades blandas por así decirlo la noticia dice adicionalmente los trazadores de talento vuelven sus ojos hacia lo que se conoce como habilidades blandas y que al parecer cobran cada vez más protagonismo entre ellas destacan la creatividad la originalidad pensamiento crítico y análisis resiliencia y adaptabilidad liderazgo e influencia social y toma de iniciativa y perdón todas estas habilidades se vuelven críticas en este momento y en este contexto histórico y social en Costa Rica hay varios factores tenemos compañías de todo el mundo llegando a Costa Rica de diferentes sectores manufacturas servicios tecnología industria médica consumo masivo operaciones de toda índole que vienen a Costa Rica por decisiones que se tomaron políticas que se tomaron hace 40 años que han permitido que Costa Rica se convierta en un clúster o en parte de un clúster donde se atraen compañías de inversión extranjera que brindan oportunidades de empleo en estas áreas por supuesto que el inglés se vuelve en una primera necesidad eso no está en discusión pero también otras habilidades porque además estamos interactuando en otros contextos sociales históricos políticos y económicos a nivel cultural esto se ha vuelto en un encuentro cultural también y los chicos estamos cada vez retados a tener la habilidad de comunicarnos con personas de diferentes culturas y de diferentes sectores de la sociedad entonces tenemos retos por acá hasta aquí si no han habido preguntas no sé si alguien tiene algún comentario algo que aportar o alguna pregunta que quiera hacernos por acá pues estamos disponibles y no para avanzar a la siguiente fase gracias felix recordarles a las personas que en el espacio de chan nos pueden dejar las sus preguntas o sus comentarios acerca del tema verdad o también pueden activar su micrófono si gustan aportar algún comentario de momento en el chat no tenemos ningún ok por aquí tenemos a Federico Federico tiene una pregunta si hasta aquí claro adelante seguimiento a la expresión de su parte en qué medida el proceso y el sistema educativo contribuye a reforzar digamos el descubrimiento el autodescubrimiento como siento que usted lo plantea ahorita para que logremos para que logremos descifrar nuestras habilidades blandas y las duras bueno sobre todo las blandas si si el gobierno se comprometió a inicios del año 2000 en el desarrollo de las habilidades duras fortaleció mucho más al INA y el INA como institución se comprometió muchísimo por ejemplo en ciertas habilidades por su parte han habido diferentes iniciativas bastante desarticuladas para tratar de desarrollar las habilidades en las personas pero ahora es la industria la que exige en este momento cierto perfil de profesional en Costa Rica y es en este momento donde más bien tenemos que articularnos los diferentes actores del sector educativo y empresarial para poder desarrollar estas habilidades y competencias muchas de estas demandas vienen siendo cosas nuevas que se dan precisamente por las diferentes necesidades que va teniendo el sector empresarial en Costa Rica entonces no ha habido una estrategia realmente fuerte a nivel del MEP o del sector educativo para desarrollar el perfil competencial blando en los profesionales sin embargo si han habido iniciativas como le digo bastante desarticuladas por parte de instituciones universidades y demás hace falta articulación por supuesto hace falta articulación por el contexto tan crítico que está viviendo el país porque la gente habla de desempleo pero también es que el empleador no puede ser tan directo por temas incluso legales de decirle a una persona mira es que tenés un perfil buenísimo en Power BI pero se ve que sos tímido y si sos tímido no me servís es muy difícil a nivel legal poder decir eso a una persona entonces simple y sencillamente la persona descartada sin tener un feedback objetivo de por qué fue descartada las personas no entienden qué es lo que pasa porque buscan empleo y no son contratadas si la empresa dice algo puede ser demandada y tener consecuencias por esto entonces mejor las empresas han tomado medidas y se quedan calladas pero la situación es de mucha desarticulación en este momento ¿qué es importante? tomar la iniciativa nosotros cada uno y de manera individual buscar el autoconocimiento porque resulta que el desarrollo de las habilidades viene por ahí viene por primero conocernos saber dónde estamos y luego fijar la meta de qué es lo que queremos y qué necesitamos para llegar ahí entonces la clave efectivamente sí sí parte del autoconocimiento tal vez este Iván si me pueden ayudar a compartir el link del test yo quiero invitarlos a que ustedes hagan una evaluación psicométrica de personalidad ¿ok? ese test de personalidad se llama 16 factores de personalidad y para la mente importa que es conocernos y partir de ahí y trasera una línea clara quise traerles esta herramienta como una posibilidad para ese autoconocimiento que cada uno y cada una puede tener en la herramienta al final les va a dar un perfil y les va a decir cuáles son las fortalezas y oportunidades que normalmente tienen estos perfiles entonces toma 10 minutos contestarla pueden iniciar ahora mismo y este vamos a ir comentando los diferentes tipos de personalidad y los diferentes retos que cada personalidad tiene en el transcurso del taller pero es importante que pueda completar la auto-evaluación Belin disculpa bueno comentaré a las personas que ya les enviamos el enlace a través del chat pero mientras las personas van ingresando y de pronto van completando el test te quiero comentar una preguntita que nos dejaron acá por el chat nos preguntan claro adelante nos pregunta Nati si me gustaría consejos para lograr explotar o mejorar de las habilidades blandas más que todo porque una de mis oportunidades de mejora es de legar y de empoderarme en mis decisiones claro probablemente Nati es que se llama la persona si correcto probablemente Nati tiene un perfil bastante enfocado en planificación y controles y cuando tenemos un perfil muy enfocado en planificación y controles lo que no está mal podemos tener oportunidades para poder delegar y confiar en otros entonces hay dos cosas uno pues es enterarnos de cuáles son las fortalezas que tienen las personas en las que vamos a delegar y poder ayudarlos a asumir la autonomía y también cuidarnos de no estar en el lado oscuro de nuestras habilidades es decir está bien ser planificado pero no está bien ser sobre planificado o sobreestructurado porque eso nos limita en vez de abrirnos oportunidades todas nuestras fortalezas y nuestras habilidades son una gran oportunidad en la vida pero se pueden convertir en una espada de doble filo se pueden convertir en nuestro talón de Aquiles también una persona exageradamente enfocada en controles puede ser una persona que no asuma riesgos y una persona que no asuma riesgos calculados también puede ser peligrosa entonces ¿cuál es el equilibrio? una persona equilibradamente planificada pero que también puede asumir riesgos calculados asumir riesgos calculados implica vamos a ver se los voy a leer textualmente porque por aquí lo tengo calcular riesgos deliberadamente y evaluar alternativas tomar medidas para reducir los riesgos y controlar los resultados y se coloca así mismo en situaciones que implican desafíos o riesgos moderados entonces tal vez sería importante eso ¿verdad? evaluar a quién le vamos a delegar acompañarlos en el proceso delegar poco a poco porque si de pronto delegamos todo básicamente nos vamos a a dar cuenta de que las personas no estaban en capacidad para asumirlo todo esto tiene que ser paulatino y con un conocimiento del perfil competencial de las personas a las que le estamos delegando y por supuesto responsabilidad de autonomía por parte de ellas entonces básicamente el consejo es este primero que dice que ya conoce un poco sus fortalezas y sus oportunidades revise no ir al lado oscuro de su perfil de control porque probablemente por ahí va la cosa y por otro lado prepare a las personas a las que le va a delegar para que usted pueda sentirse más confiado si hay alguna persona que logra terminar el test en los próximos minutos nos puede compartir un poquito sobre sobre el perfil que le apareció y demás yo igual voy a mostrar por acá un poco sobre los los perfiles que normalmente tenemos ahí se ve la pantalla de los perfiles Ivani sí correcto perfecto cuando tengamos los resultados vamos a ver que hay diferentes tipos de personalidad y ustedes mismos casi que si se autoconocen bien se van a poder colocar están los analistas que es esta gente pensadora imaginativa estratégica con un plan absolutamente para todo los lógicos que son inventores innovadores con una sed insaciable de conocimiento pero que todo se demuestra con hechos el comandante que es un líder audaz imaginativo de voluntad fuerte siempre buscando un camino o creando un camino probablemente a una persona comandante le cueste seguir un camino y en sus etapas iniciales del empleo o del trabajo le cueste seguir reglas porque es una persona que naturalmente las crea no las sigue y la persona más innovadora que es un pensador inteligente curioso que no se puede resistir a un reto intelectual ahí están los analistas luego están los diplomáticos y en los diplomáticos está el del perfil abogado no estamos hablando acá de profesiones sino de la naturaleza del perfil que son más callados místicos y que sin embargo son inspiradores e idealistas incansables los mediadores que son personas más poéticas amables altruistas muy encantadoras y siempre en busca de ayudar a una buena causa el protagonista son líderes carismáticos e inspiradores capaces de cautivar a quienes los escuchan y el activista que son espíritus más libres entusiastas creativos y sociales que siempre pueden encontrar una razón para sombreír ¿qué necesitamos en las empresas? lo necesitamos a todos muchas veces el problema que tenemos es que en un equipo tenemos a todos iguales y esto es un gran error ¿verdad? porque en la diversidad al final es donde encontramos el éxito de las cosas el logista que es una persona más pragmática más enfocada en los hechos de cuya confiabilidad no puede dudarse es ese que te va a hablar muchísimo de planes estratégicos y de datos el defensor que es un protector muy dedicado y cálido siempre listo para defender a sus seres queridos compañeros y demás el ejecutivo administradores excelentes inigualables para administrar cosas o personas y el consul que son personas más extraordinarias son personas extraordinariamente consideradas sociales y populares siempre en busca de ayudar y finalmente tenemos a los exploradores y aquí tenemos a los emprendedores a los animadores a los aventureros a los virtuosos tenemos al que quiere ser siempre la fiesta navideña del trabajo al que organiza el cumpleaños del que cumpleaños el virtuoso es una persona más audaz práctica y maestra del uso de todo tipo de herramientas es esa persona que te repara la puerta repara el aire acondicionado pero también repara la computadora y si puede reparar a una persona deprimida pues también lo hace es el ese que es el entusiasta en la reparación de todas las cosas el aventurero es más artista flexible encantador siempre listo para explorar y experimentar algo nuevo un aventurero no nos va a durar más de dos años en un puesto de trabajo si no avanza se va el emprendedor es una persona muy inteligente enérgica perceptiva que realmente disfruta vivir al límite y son esos que en una empresa llevan la empresa o el negocio al siguiente nivel pero si se ven limitados o castrados también se van y el animador son personas espontáneas enérgicas y entusiastas la vida nunca es aburrida a su alrededor verdad es ese compañero compañera que siempre anda levantando la chispa en la oficina ese es el animador porque es importante entender un poco y perfilarnos acá porque todos estos así como tienen fortalezas también tienen oportunidades entonces si vemos por ejemplo vamos a irnos a uno que a la mayoría les suele salir que es el protagonista un porcentaje muy alto de personas está en la posición de protagonista entonces ustedes después van a poder analizar ahí en el test cuáles son las fortalezas y demás no tienen que pagar lo que les pide al final eso es solo si ustedes quieren un análisis ya mucho más profundo con lo que el test les da gratis es suficiente para por lo menos hacer una primera exploración y tampoco patrocino el test es que solo es un muy buen test y me encanta usarlo el protagonista se resume así son líderes natos llenos de pasión y carisma representados por un 2% de la población estas personalidades seren nuestros políticos entrenadores y maestros quienes superan e inspiran a otros a superarse y hacer el bien en el mundo con una confianza natural que influencia a otras personas se siente gran orgullo y alegría al guiar a otros a trabajar juntos a fin de mejorarse a sí mismos y a la comunidad ese es el protagonista en su momento más equilibrado una persona protagonista en desequilibrio se convierte en una persona altamente controladora y directiva una persona con la que prácticamente no se puede trabajar porque todas aquellas habilidades que tiene de llevar a otros hacia adelante de guiarlos de estar al frente se convierte en una persona tan frustrada que quiere controlarlo absolutamente todo entonces pierde toda inteligencia emocional pierde toda cordura y esa persona se vuelve una persona hostil mandona y controladora básicamente por eso es que le digo que hay que cuidar muchísimo nuestras habilidades que tenemos porque se pueden convertir también en nuestro talón de Aquiles ellos son grandes creyentes en la gente pero si son traicionados hay del que los traicione son altruistas apasionados y a veces incluso demasiado es probable que tengan miedo de sufrir adversidades para defender a las personas y las ideas en las que creen no es de extrañar que muchos protagonistas famosos sean políticos influyentes líderes culturales y este tipo de personalidad quiere lidiar en el cambio hacia un futuro más brillante ya sea dirigido hacia una nación hacia una compañía hacia la prosperidad liderando su pequeño equipo de fútbol o una liga a una victoria muy disputada por ejemplo entonces por acá tenemos algunos protagonistas famosos Barack Obama Barack Obama perdón Oprah Winfrey John Cossack y Ben Affleck por ejemplo y Mara Yusaf Yusaf Zay perdón ¿alguien ya pudo terminar la prueba? no si no revisamos otro perfil entonces mientras tanto el protagonista sobre perdón si una persona que nos escribió que sí creo que que fue la misma que acabó de abrir el micrófono no sé si nos quieren compartir también nos pueden escribir por el chat yo prefiero tal vez que abran la cámara y nos comparten un poquito la experiencia de cómo vienen los resultados si se parece un poquito la experiencia de la prueba ya nos están compartiendo varias personas que sí y Natalia Nati dice que yo salí defensor Nati salió defensor María José dice a mí cónsul no sé si fue es cónsul la opción cónsul sí cónsul ok entonces Susan le salió cónsul y bueno nos pueden seguir comentando en el chat y si alguna persona gusta abrir cámara micrófono para contarnos le agradecemos mucho la participación Nati este tal vez cuéntenos un poquito usted salió defensora en qué trabaja o cuál es su perfil tenemos activista protagonista ah no tiene audio dice Natalia ok vamos a ver si hay otra persona que nos quiera compartir tal vez Susan que es cónsul o María José activista bueno ya el protagonista lo vimos que es don bueno don Federico este usted salió protagonista el perfil lo acabamos de ver de revisar cuéntenos un poquito y qué tanto se identifica realmente con los resultados creo que sí en alguna medida yo soy contador de profesión pero actualmente en los últimos años he fungido como jefe eso me ha permitido desempeñarme y ampliar digamos cierto tipo de actividades de protagonismo en cierta forma me gusta mucho trabajar en grupos comunales sobre todo en dirección verdad y que todo se lleve a cabo para que se promueva y se se motive digamos al resto de la comunidad ok y ahí lo vemos verdad es una persona que le gusta estar al frente le gusta estar donde se toman decisiones está en una posición estratégica en contabilidad en una jefatura no se quedó operativo nada más haciendo cuentas por pagar sino que verdad ya logró manejar ese ciclo completo logra avanzar a una jefatura tiene responsabilidades en el liderazgo no solo de la gente sino a nivel social en otras organizaciones vemos una persona que efectivamente quiere ir hacia adelante quiere ir al frente que no se queda desapercibido o subyugado por así decir es importante siempre en verdad conocer esas fortalezas y darnos cuenta de no caer en el lado oscuro ¿cuál sería el lado oscuro de un protagonista? volverse de verdad un controlador áspero que quiere que todo se haga solo a su manera que nunca escuchan los demás que se vuelve poco diplomático y poco democrático sino más bien una persona muy autocrática que no digo que sea su caso pero que puede pasar si hubiera mucho desequilibrio en su perfil por ejemplo ocasionalmente tiene que hacer cuando situaciones especiales nos han llevado a un extremo pero en la normalidad digamos siempre trato de buscar un equilibrio la parte grupal una parte grupal perfecto doña Susan le salió cónsul tiene audio para que pueda participar gracias don Federico sí sí tengo audio buenas noches buenas noches doña Susan me salió cónsul yo soy una persona sumamente social si lo si lo como se llama si lo hice al 100% soy muy extravertida me salió como un 72% de extravertida extravertida ajá sí me encanta ayudar a las personas soy muy observadora muy emocional entonces sí o sea llegó al 100% ese examen sí qué bueno cuál es el lado oscuro de una persona con personalidad cónsul y por qué es importante conocer resulta que muchas veces en el trabajo y en los contextos laborales verá todas las personalidades aportan no voy a decir que unas menos que otra porque ni en el contexto social laboral familiar o laboral sobre alguno al contrario más bien a veces faltan para poder integrar y equilibrar las ventajas que tiene una persona cónsul es que como conoce tanto a otros y está extravertido logra muchas veces ser un mediador verdad un mediador y una persona que le da armonía a los equipos qué pasa cuando una persona cónsul está en desequilibrio se vuelve en lo contrario se vuelve en el cizañoso se vuelve se vuelve en el en el mala vibra que que de pronto eh quiere también controlarlos a todos y y se se puede sentir una persona muy frustrada también y ofendida porque como es una persona tan dada y entregada hacia el otro cuando no recibe reciprocidad puede resentirse muchísimo y eso le puede causar mucho daño emocional a él y se está muy enojado y actúa bajo ese enojo a todos los que se pongan al frente verdad sí a mí me gusta mucho como controlar por eso me importa la autorregulación claro sí ha habido ha habido doña Susan alguna situación donde usted se ha sentido en desequilibrio qué ha hecho para controlarse cuáles han sido sus herramientas eh días bueno sí varias ocasiones eh y recientemente mi esposo me ha dicho que trate de de respirar verdad de controlarme de contar hasta hasta 10 para no ir más allá de algo donde no tenga que ir verdad no enojarme yo siento que yo no me enojo casi nunca 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 me enojo pero sí siento que hay veces como que al no poder controlar todo lo que yo puedo colapso verdad y dejo cosas por hacer y tenía que hacer y no hago entonces es importante que aunque no esté enojada a veces comunique cosas con las que no estoy de acuerdo porque lo que pasa es que se convierte en una olla de depresión de guardar cositas y de guardar cositas como no me enoje lo guardo como no me enoje lo guardo como no me enoje lo guardo pero cuando ya guardé tanto ahí sí me enoje entonces aquella persona cálida amable compasiva se convierte en una olla de depresión que tira balazos para todo lado verdad entonces es importante en su autoconocimiento que puedan medir cuál es el momento oportuno para poder comunicar con lo que está de acuerdo con lo que sí con lo que no siempre hablando de lo que piensa siente y quiere al respecto de una cosa las tres cosas son importantes si solo hablo de lo que siento me vuelvo muy autocompasivo y eso es agresivo-pasivo o pasivo-agresivo si solo hablo de lo que quiero es muy directivo y muy agresivo y si solo hablo de lo que pienso es demasiado narcisista tengo que hablar de las tres cosas y entender también qué siente quiere y piensa al otro al que le estoy hablando pero no dejárselo ahí es importante María José adelante gracias María Susana sí buenas noches a todos Félix ahora que está hablando con Susana verdad porque bueno en el test al menos no sé si no lo pude visualizar no logré encontrar la parte en la que seríamos la parte mala por así decirlo perdón las oportunidades de mejora entonces bueno a mí yo activista y leyendo un poco la descripción de 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 bastante 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 la verdad porque me gusta como que las personas puedan desarrollar sus habilidades y puedo ser un instrumento para que esas personas puedan desarrollarlas a mí me encanta y también me gusta como como que haya mucha creatividad a la hora de un trabajo inclusive si es de universidad si es de fiestas si o sea lo que sea que estemos en un grupo si me gusta mucho que haya esa creatividad de las personas si también me considero bastante independiente en el sentido de que si hay si soy como muy chineada por así decirlo y me gusta que me que me hagan las cosas pero si no hay nadie quien lo haga o o no dependo de una persona o sea si esta persona no lo hizo yo lo hago no no tengo problema con eso tal vez eso si puede jugar una mala pasada porque y pasa que cuando siento tal vez no es tan eficiente como lo soy yo ya me da colorada y ya me desespero y ya yo quité quité ya lo hago entonces entonces si me dio mucha curiosidad cuáles eran como los en contra de 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 ese tipo de personas María José va por ahí va también por el tema del control el activista al poder estar enfrente liderar a otros y querer empujarlos a todos para que realmente luchen por sus sueños vayan por su vida de pronto se siente frustrado con la lectitud de algunos para caminar su propio camino o para el logro de algunos objetivos y todas las personas tenemos nuestro propio tiempo y nuestro propio ritmo y a veces el activista que es un poco acelerado le cuesta entender los ritmos y los tiempos del otro y ahí es donde su habilidad se convierte en esa espada de doble filo y hay que tener un cuidado y más empatía en las limitaciones y oportunidades también de los otros ¿verdad? y en el momento de vida puede ser que la persona sí pueda tomar velocidad pero está en un momento de vida donde todavía faltan algunos aprendizajes para poder tomar esa velocidad el activista podría también sentirse muy frustrado al ver que otro no alcanza sus objetivos porque casi que los toma como suyos ¿verdad? y es muy importante aprender a hacer la separación entre mis objetivos personales y los objetivos de los otros ¿por qué? porque esto puede crear resentimientos a futuro y la idea no es ser uno de los resentidos la idea es estar siempre automotivados para llevar a otros hacia adelante es por ejemplo como la mamá o la no sé si recuerdan estos profesores yo tuve algunos yo les decía ahora les digo profesores esquizofrenizantes que actuaban casi como una mamá resentida cuando uno se sacaba mal el examen y llegaba y decía tanto esfuerzo que hice yo por sus exámenes y ustedes no estudiaron y bla bla y uno se sentía culpable en clase de ver a la profesora echando toda aquella hablada super culposa ¿verdad? pero es lo mismo es como ese resentimiento ¿verdad? de tanto que hago yo y ustedes no se apobran mejor lo hago yo entonces pero no se trata hacerlo nosotros se trata de que cada persona camine su camino tenga su propio aprendizaje porque si no más bien le hacemos un daño al aprendizaje de la persona y no va a aprender o sería acá como darle los espacios y decir darle los espacios y los tiempos a los demás es muy importante claro en contextos laborales es importante dejar claro con las personas los espacios y los tiempos ¿verdad? porque eso es crítico en un contexto laboral compromisos tiempos y demás entonces si no puede levante la mano pero no es hacerle el trabajo es ayudar a que logre el objetivo eso es diferente Félix gracias gracias Félix la última consultita ya para ir cerrando el espacio y es que me parece que Aleja nos está diciendo que no puede no tiene audio para participar pero que le gustaría que puedas explicarle un poquito acerca del lógico del perfil lógico que fue el que le dio el resultado cuál de todos del perfil lógico vamos a ver si nos puede escribir por ahí ah bueno lógico lógico este este aquí está el perfil lógico ok aprende del ayer vive para hoy ten esperanza para el mañana lo importante es no dejar de hacerse preguntas eh pasa muchas veces que las personas con una habilidad demasiado enfocada en la lógica pierden interés y relación con la parte emocional y eso es un desequilibrio tanto como los que están del otro polo verdad muy enfocados en la parte emocional pierden conexión en la relación con nuestra habilidad más lógica entonces es importante mantenerse siempre en ese equilibrio de la empatía y de también entender al otro y de cuestionarnos un poquito más allá de los porqués de otras opiniones y de cosas que de entrada nos parezcan fuera de nuestra lógica o de nuestro status quo que muchas veces hemos hecho y convertido cuando tenemos una personalidad más enfocada a la lógica que está mal no está mal como le dije ninguna personalidad ni ninguna naturaleza está mal sino que son complementarias y cuando mantenemos una inteligencia emocional realmente adecuada podemos movernos casi que en cualquier habilidad según lo requieran las circunstancias es decir todos deberíamos podernos mover desde el perfil más lógico hasta el perfil más irracional de una manera equilibrada según las necesidades del contexto y del entorno pero naturalmente tenemos una disposición a encajarnos en un perfil yo no quiero que ustedes se le identifiquen o se pongan una etiqueta con esto sino que puedan entender cuál es su tendencia más natural y que puedan retarse más bien a complementarlo con las oportunidades que puedan tener en el camino los que tienen personalidad lógica se enorgullecen de su inventiva y su creatividad su perspectiva única y su potente intelecto conocido generalmente como el filósofo el arquitecto o el profesor soñador los lógicos han sido responsables de muchos descubrimientos científicos a lo largo de la historia como Einstein por ejemplo son las personas que quieren escudriñar cuantificarlo todo que quieren ir a la profundidad de las cosas les encantan los patrones detectar discrepancias entre una cosa u otra sin embargo una persona muy lógica y estructurada podría verse retada en un contexto de cambio continuo o de cambio muy rápido y ahí es donde puede encontrar las oportunidades en un contexto donde tenga que tomar decisiones sin muchísima estructura podría verse muy retada y ahí puede encontrar los retos y las oportunidades o cuando trabaja el trabajo en equipo con una persona que está más bien en un cuadrante en una polaridad diferente al suyo es decir si tenemos una persona demasiado lógica en su cuadrante trabajando con una que es demasiado emocional y desorganizada podríamos tener un choque acá y una falta de empatía entre ambos cuando en realidad ambos necesitan un poquito del otro y llegar a un punto más intermedio más bien se necesitan a sí mismos y necesitan complementarse los en la vida todo es un balance de opuestos como el sol y la luna o sea tienen que estar los dos y todos necesitamos un poquito de todos como les digo entonces ese podría ser uno de los retos que tengan las personas muy lógicas enfrentar desafíos de cambios radicales y rápidos enfrentar el trabajo con razonamientos o personalidades totalmente opuestas total normalmente le cuesta más a los lógicos ¿por qué? porque como ellos son más estructurados para ellos el cambio o la organización diferenciada de otros suele ser algo reprensible y con lo que no pueden lidiar excelente y más no no si tenemos a una persona que tiene que tomar decisiones rápidas en contextos muy cambiantes podría ser un tema ¿verdad? muy bien también les compartimos en el chat este el enlace donde pueden ver todos estos resultados que nos está compartiendo Félix ahí ustedes pueden hacer click digamos en el como en el avatar donde aparece el resultado que les dio si fue lógico si fue cónsul o algún otro tipo y ahí van a encontrar el detalle entonces ahí les dejamos el enlace para que los pueda consultar sé que es un tema muy bonito entonces nos nos genera mucha curiosidad y por eso ahí les dejamos el dato muy bien les damos muchas gracias a Emanuel no sé si si te falta alguna cosita para compartir dire Manuel si no y nos gustaría ir cerrando el espacio agradecerle a las personas por por nada más que debemos tomar acción autoconocernos trazar objetivos y medir y premiar los logros eso es muy importante motivarnos a nosotros mismos un chocolatito invitarnos a tomar café a nosotros mismos eh darnos la palmadita en la espalda y saber que nos vamos midiendo y que vamos avanzando hacia un objetivo no podemos saber si vamos avanzando si no tenemos un objetivo claro entonces hay que tener metas y objetivos claros sobre lo que queremos o sobre los retos que queremos afrontar y medir y premiar nuestros logros evitar irnos al lado oscuro de nuestras fortalezas a veces hacemos mucho alarde de lo que somos buenos y ahí es donde a veces está más bien la oportunidad en vez de las debilidades entonces cuidar un poquito eso también y nada por ahí les dejo mi correo y mis datos de contacto si necesitan ayuda profundizar si están buscando empleo pueden enviarme su currículo también eh coaching lo que necesiten pues estamos para servirles excelente muchísimas gracias eh tal vez les podamos compartir también en el chat el los datos de Félix para que que los puedan tener a mano muy bien continuamos muchísimas gracias a a Félix por compartirnos este tema tan importante y tan interesante y y bueno también tan apropiado para el crecimiento y desarrollo tanto profesional como profesional bueno que en ese sentido queremos agradecerle a Félix por su participación con este certificado de agradecimiento de parte de la universidad y firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez con mucho gusto muy contentos de compartir este espacio tan enriquecedor con vos muy bien contarles que durante esta semana tenemos una actividad también llamada música y bienestar emocional que es un círculo de percusión crear un círculo creativo de percusión es una actividad presencial es totalmente gratuita abierto a todo público y no es necesario tener conocimientos previos o tener un instrumento ya que este día los vamos a facilitar si ustedes quieren participar de esta actividad o no se han inscrito todavía pueden hacerle enlace que les estamos compartiendo a través del chat para que nos puedan acompañar también en este espacio donde en conjunto vamos a crear un ritmo al horísono que nos va a ayudar también en temas de bienestar integral y también va a ser un espacio muy bonito para compartir entonces les esperamos muy bien también comentarles queremos agradecer su participación el día de hoy con un obsequio entonces entre todas las personas que participaron el día de hoy queremos obsequiar una tarjeta de regalo para participar es sumamente fácil nada más van a ingresar ya sea con este código QR o con el enlace que estamos compartiendo a través del chat al formulario de evaluación donde nos van a poder contar qué les pareció el evento del día de hoy y nos dejan también sus datos y quedan de una vez participando es súper sencillo así que si quieren participar nada más hagan clic o capturen este QR para que nos puedan contar acerca de su experiencia del día de hoy muy bien queremos recordarles también antes de terminar que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de la Universidad Castro Carazo tanto en Instagram como en Facebook para que se enteren de todas las actividades que seamos dirigidas a tanto personas estudiantes como público en general también en nuestro Facebook de Bienestar Estudiantil y para las personas estudiantes invitarles a revisar todos los viernes el boletín estudiantil para que se puedan enterar todas las actividades no solo que realizamos sino además de muchas otras cosas que pasan en la hoy servicios que también pueden aprovechar que les invitamos a seguir y bien para finalizar quisiera compartirles un videito que en donde nuestra rectora de la Universidad Castro Carazo nos cuenta acerca del libro que acaba de publicar así que les invito a verlo y a conocer de qué se trata bueno yo pienso que esta historia que sale o que se revela a partir de la recopilación de todos estos artículos puede ser de mucho interés y mucho interés que personas quieran conocer la historia reciente de personas que quieran que se estén formando y que quieran participar y aportar a la educación costalicense también que puedan encontrar en uso en el lugar temas como innovación educativa tecnología desarrollo de pensamiento y con la mirada puesta en el futuro la educación es importantísima y tenemos que tomar la consejidad y yo creo que para recuperar la calidad de la educación del país tenemos que hacer lo que sea un aula en el libro podemos encontrar datos del pasado reciente con presente de la educación y también adaptos de innovación para que pongamos manos y mentes a la obra para recuperar nuestra educación muy bien queremos agradecer a todas las personas por su participación el día de hoy y su puntualidad les esperamos en próximos eventos y esperamos que nos puedan acompañar también en otros momentos de mucho aprendizaje tengan una muy feliz noche que nos acompañe y esperamos que nos acompañe a todas las personas